Vamos a intentar explicar el sistema de trading estirón de vuelta corto y salida estimada con el gráfico del valor cuyo tíker es RXL, ROX Resources Limited, es un valor australiano relacionado con la minería de oro. Y vamos a ver cómo se produce la operación. Este es el gráfico semanal, es el gráfico en el que vamos a operar puesto que se trata de una operación a medio o largo plazo, la operación se lleva a cabo en unos 7 meses y lo primero que debemos hacer siguiendo las pautas de trading es mirar el gráfico en un periodo temporal superior al que vamos a operar. Entonces vamos a mirar la evolución del valor en el gráfico mensual. En el sistema estirón de vuelta corto lo que buscamos es el estirón de vuelta, le vemos aquí, una vez que el valor ha consolidado un suelo muy importante, lo vemos aquí, y se ha fugado de este suelo, vemos la fuga del suelo en el gráfico mensual, y además con un incremento de volumen brutal, vemos la evolución general del valor desde verano de 2007, momento en que se produce la crisis subprime, el valor coge una tendencia bajista muy importante, hasta aproximadamente en la primavera de 2009, donde empieza a consolidar un suelo que vemos en el gráfico mensual, un suelo también muy importante, muy largo, que va desde la primavera de 2009, lo vemos aquí, desde la primavera de 2009 hasta el otoño de 2010, prácticamente un suelo de un año y medio, está acumulando valor durante mucho tiempo, y una vez que se fuga, por eso esa fuga es tan brutal, porque se pega año y medio acumulando valor. Vamos a ver este periodo de suelo en el gráfico en el que vamos a operar, en el gráfico semanal, para ver la correspondencia. Tenemos aquí el gráfico semanal y vemos el periodo en el que ha ido consolidando el suelo. Entonces el sistema, estirón de vuelta corto y salida estimada, lo que intenta es, una vez que se ha verificado la fuga del valor, la vemos aquí, la fuga del valor de este periodo de consolidación de suelo, intentamos capturar el retorno de vuelta al soporte que se va a producir en el entorno del valor de fuga. Recordamos, según la teoría de trading, perdón, según la teoría de análisis chartista, de análisis técnico, que una vez que una resistencia se ha roto, el valor se fuga, se convierte automáticamente en un soporte. Entonces lo que intentamos es capturar el valor cuando vuelve a ese soporte que se va a producir. En este caso, el valor de compra aproximado estaría por aquí, en el entorno del 0.038, concretamente lo pusimos en 0.039, y sabemos que mientras no se rompa el rectángulo que está formado por la franja en el que se ha ido consolidando este suelo, mientras el valor no perfore este rectángulo, la tendencia alcista que se produce con la fuga del valor no varía, no se rompe. Entonces colocaríamos el stop loss por debajo de este rectángulo. Si no recuerdo mal, lo colocamos en el entorno de 0.07. Este sistema también es conveniente, y es que psicológicamente hay que ser muy fuerte, porque desde el valor de compra, 0.039 céntimos de dólar australiano, hasta el stop loss, que lo tendríamos situado en 0.007, 0.007 el stop, estaríamos perdiendo prácticamente todo el capital. Psicológicamente se produce un momento crítico, cuando se produce la compra, aproximadamente en esta zona, se produce la compra en 0.0039, hay un periodo de casi 6 meses en los que estamos en pérdidas, y además en pérdidas importantes. Fíjense que el valor llega a tocar en diciembre de 2012, 0.013, y estaríamos perdiendo una parte de sustanción del capital. Sin embargo, nuestra fortaleza psicológica y el cumplir a reja tabla las reglas de trading, de análisis técnico, hacen que efectivamente nuestros stop loss está por debajo de la zona rectángulo del soporte, y antes de romperlo, el valor vuelve a experimentar otra subida brutal que le devuelve a la senda alcista. En esta ocasión teníamos la orden de beneficio en esta zona, y concretamente la habíamos puesto un céntimo antes del valor psicológico de los 10 centavos de dólar. La habíamos colocado en 0.099, donde en enero de 2013 se produce la venta en beneficios, un beneficio bastante importante, de 60 céntimos de dólar por cada valor, por cada título, que nos había costado 0.039, y obteniendo más de un 150% de beneficios. Bueno, pues hemos explicado un poquito cómo se produce la operación, la operativa, el estirón de vuelta a corto y salida estimada, después de que se produzca la fuga explosiva de un valor que había estado acumulando durante un periodo de tiempo muy largo, un suelo importante hasta que se produce la fuga. Espero que le sirva de utilidad al sistema, en este caso una operación real, en mercado real. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!